Muy bien, 34 minutos pasaron después de las 10 de la mañana en la República Argentina. Ya conectamos nuevamente con Johnny Villarroel. Vamos a hablar de la justicia, Johnny, otra vez en la mira. Ahora con el tema de... ¿no hay un criterio de selección por mérito en los concursos? Vos sabés, Mónica, que he estado siguiendo, y a los que les interesa por ahí, este es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para nuestra audiencia. Nos corresponde a los periodistas, pero sé que hay mucha gente que tiene o hace algunos seguimientos de algunos temas de manera particular. Tenemos oyentes que hacen este tipo de cosas. Me doy cuenta porque cuando muchos de los oyentes escriben, vos te das cuenta que escriben porque algunos temas los han seguido, ¿no? Yo le pido a los amigos que tengan interés, que sean medio hurguetes en todo esto, que tengan una vetita de periodista en el corazón, que sigan todo lo que aparezca de acá en adelante relacionado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y les voy a contar por qué. Cuando se hizo la apertura de las sesiones ordinarias en donde se invitó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a asistir, y allí estuvieron con una actitud, no sé qué adjetivo ponerle, casi inmóviles, inmóviles, se mantuvieron durante toda la etapa en donde hasta casi se mofaron de la justicia por las cosas que decía el presidente de la Nación de los Argentinos, que de por sí ya es una broma bastante pesada que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Y sin embargo, con las cosas que se dijeron de la Corte Suprema, de la justicia y de los jueces, se mantuvieron inmóviles, incólumnes. No mostraron un gesto, simplemente miraban al frente. Y eso que en ese momento estaban siendo vapuleados, denostados, criticados, marginados. Pero quienes tenemos algunos años y algo conocemos del tema, sabemos que eso no es gratuito, Mónica. Los jueces, y en este caso los integrantes de la Corte Suprema, no van a ir a gritar en cualquier lugar, pero los maltrataron en la Cámara Legislativa. El presidente de la Nación los maltrató a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. No es que los objetó, no es que los criticó, los maltrató. Y un presidente de la Nación no puede ni siquiera objetar lo que diga un juez, porque es otro poder. Y el sistema republicano habla de tres poderes independientes, por eso somos república. Ahora, cuando el presidente de la Nación interfiere por acción u omisión, de palabra o con hechos, en el accionar de otro poder, ah no, para un poquito me está rompiendo la república, mi amigo. Esos jueces de la Corte Suprema, lo que ahora empiece a hermanar de la Corte Suprema, hay que seguirlo muy de cerca, Mónica. Y escuchen. Escuchen esto, eh. Gisela López, una piba asesinada que hubiera cumplido 26 años este mes en Santa Elena. Hubo absolución para los que la mataron. En ese momento era fiscal la doctora Cecilia Goyeneche, ya sabemos dónde terminó la doctora Cecilia Goyeneche, por haber demostrado que Uribarri es un corrupto. Dónde terminó la doctora Goyeneche, ¿sí? La doctora Goyeneche le dijo a la Corte Suprema, señores de la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, no puede dar la solución cuando hay una muerta. A ver, ¿cómo que dio la solución si hay una persona muerta? El procurador general, el doctor Casal, que es el procurador general, es decir, el jefe de los fiscales, dijo que planteó la arbitrariedad de la sentencia y gravedad institucional, escuchá lo que estoy diciendo, ¿eh? Arbitrariedad de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. A ver, a ver si somos capaces de entender. Arbitrariedad de la sentencia, o sea, la justicia que tiene los ojos tapados por algún lugar, ¿ves? Arbitrariedad de la sentencia y gravedad institucional, pues la restricción de los derechos de las víctimas trasciende el interés individual, ataña a la comunidad y compromete la responsabilidad internacional asumida por el Estado en la materia. A esto, dirió el doctor, que fue lo que escribió en su momento la doctora Goyeneche, dicho en buen romance, como me gusta decir a mí cuando hablamos de tablón, lo que dijo la doctora es, el Superior Tribunal de Justicia no puede decir que no pasó nada y absorber cuando hay una muerta. No puede, esto es de una arbitrariedad y de una gravedad institucional inconmensurable. ¿Y qué dijo el procurador de la Nación? ¿Tiene razón, doctor Goyeneche? Es una barbaridad lo que hizo, pero no lo hizo el verdulero de la esquina ni el almacenero de acá a la vuelta. Lo hizo el Superior Tribunal de Justicia, el órgano más importante de justicia de la provincia de Entre Ríos, en quien hemos depositado la confianza de nuestros bienes y de nuestra propia libertad. Ayer, la Corte Suprema, estoy hablando de la Corte Suprema y sus decisiones, ayer la Corte Suprema le dijo a un juez de una provincia, creo que en Neuqueno, Río Negro, oiga, señor juez, usted no puede entregar los bienes del ejército argentino a los mapuches. ¡Ya! Detenga la entrega de bienes a los mapuches. ¿De qué se trata esto? Pero no, señor juez, ¿qué está haciendo? La Corte Suprema le ha empezado a decir a algunos jueces y a algunos superiores del Tribunal de Justicia, ¡Ey, muchachos! ¡Nada que ver, eh! Lo de ustedes nada que ver. Hoy, le hago una nota a la doctora, presidenta del Colegio de Abogados de Rosario del Tala, me estoy olvidando de la doctora, bueno, yo me voy a acordar el nombre de la doctora, Carruego, Patricia Carruego, menos mal que tengo una apuntadora cerca a la IVA, la doctora Patricia Carruego, que la doctora Patricia Carruego le mandó una carta al Superior Tribunal de Justicia y le dijo, señores del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ¿ustedes pueden creer que en Maciá se hizo un concurso para nombrar al secretario del juzgado de paz y en vez de darle el cargo al que salió primero en el concurso se lo dieron al quinto? ¿se lo otorgó la jueza de paz de manera discrecional? ¿sabés lo que le contestó el Superior Tribunal? ¿ah, sí? ¿eso lo decidió la jueza? Sí, sí, sí lo decidió la jueza. ¿Nada más? O sea, yo voy al director del hospital y le digo, director, usted sabe que acá hubo una mala praxis en un diagnóstico que se hizo en odontología y el juez y el director y el director del hospital dice, no me diga en serio, che, pero no me había enterado de nada. Bueno, nos vemos, cualquier cosa me han mandado un mensaje, no pará, vos sos el director, papá, pará, vos sos responsable de esto, vos sos órgano de contralor en esto. Termino con esto, esa imagen inmóvil en columne sin gestos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia empieza a dar sus primeras manifestaciones. ¿A quién? A los integrantes de las justicias provinciales o nacionales que empiezan a hacer mal las cosas o que tienen alguna ascendencia kinerista? Porque el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos tiene a Misahuac. ¿No se acuerdan que era socia de Uribarri, no? Tiene a muchos que nombró Bordet, no nos acordamos de eso, ¿no? No nos acordamos que en la justicia entrerriana hay denuncias contra la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos porque le daba plata a los muertos. No, no. No nos acordamos, ¿no? Bueno, ha comenzado la Corte Suprema a hablar, pero no a inventar, pero no a hacer un partido político como alguna vez dijo Cristina Kirchner. Hagan un partido político y preséntense en una aberración democrática que merecería haber tenido un juicio político, pero nadie se le animó nunca a Cristina Kirchner, ni a criticarla. Por lo menos acá la criticamos. Lo que te quiero decir es lo siguiente, empecemos a seguir lo que la Corte Suprema de Justicia ha empezado a hacer ahora. A un juez le dijo dejá de entregar porque está haciendo mal eso. Al otro le dijo ¿cómo que no hay una muerta? Ahora le llega de parte de los abogados llegan y dicen hey, Superior Tribunal de Justicia ¿usted está de acuerdo en romper la orden de mérito y que un juez diga vos no, vos no, vos no, no me interesa cómo rendiste. Lo voy a meter a este porque amigo mío, compañero, correligionario, amigo, ha empezado otro camino de la justicia. Yo no me quiero ni emocionar ni optimizar al cohete. Pero algún día tenía que pasar, viste. Y ojalá hoy sea. Gracias y hasta mañana. Gracias.